Yo recordaba hace varios programas una fábula que cuenta La Fontaine, y dice que hoy se suele manifestar que el amor es ciego, pero que en un principio el amor no tenía visión, veía. Y un día estaba en el bosque jugando con su amiga La Locura, y estaban muy entusiasmados ambos jugando, pero en un momento en que por todo este ardor del juego y de la competencia, hubo un desacuerdo, no pudieron llegar a un final feliz, y entonces en un momento de extremo mal humor, La Locura agarró un palo, y le dio un palazo violentísimo en los ojos al amor, y a raíz de eso quedó ciego el amor. Entonces Venus, mujer y madre al fin, dijo, pero ¿qué han hecho con mi hijo y todo? Entonces convocó a los dioses y presentó los reclamos correspondientes, y pidió que este crimen fuera realmente sanzonado, porque dijo entre otras cosas, a partir de ese momento, mi pobre hijo no va a poder desplazarse, sino con alguien que lo lleve, que lo ayude, con un lazarillo, y dice, ¿y quién? Yo no tengo tiempo, y no hay nadie. Bueno, se reúnen los dioses, Júpiter, todos los jueces, y entonces decretan que en lo sucesivo, el lazarillo del amor será la locura. La locura. No.